Es sobre, según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy el Evangelio de la liturgia nos habla del reino de Dios a través de la imagen de la semilla. Jesús usa esta similitud y hoy lo hace invitándonos a reflexionar en particular sobre una actitud importante, la espera confiada. La espera confiada, de hecho, en la siembra, por buena y abundante que sea, la simiente que esparce el agricultor y por bien que prepare la tierra, las plantas no brotan inmediatamente, hace falta tiempo, hace falta paciencia. Por eso es necesario que después de sembrar, este sepa esperar con confianza para permitir a las semillas que se abran en el momento preciso y a los brotes que germinen en la tierra y crezcan. Lo suficientemente fuertes como para asegurar, al final, una cosecha abundante. Debajo de la tierra ya está produciendo el milagro. Hay un enorme desarrollo, pero es invisible. Se necesita paciencia. Y mientras tanto es necesario seguir cuidando las tierras, labrantías, regarlas y mantenerlas limpias. A pesar de que en la superficie parezca que no sucede nada. Nada. También en el reino de Dios es así. El Señor deposita en nosotros las semillas de su palabra y de su gracia. Semillas buenas, ¿eh? Semillas abundantes. Y después, sin dejar de acompañarnos, espera con paciencia. El Señor sigue cuidándonos con la confianza de un padre, pero nos da tiempo. El Señor es paciente. Nos da tiempo para que las semillas se abran, crezcan y se desarrollen hasta dar fruto de buenas obras. Y esto porque quiere que en su campo no se pierda nada, que todo llegue a la plena maduración. Quiere que todos nosotros podamos crecer como espigas cargadas de grano. Y no solo. Haciendo así, el Señor nos da un ejemplo. Nos enseña también a nosotros a sembrar con confianza el Evangelio allí donde estemos. Y después esperar que la semilla plantada crezca y dé fruto en nosotros y en los demás, sin desanimarnos y sin dejar de apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Incluso allí donde, a pesar de los esfuerzos, nos parece que no se ven resultados inmediatos. A menudo, o de hecho, también entre nosotros, más allá de las apariencias. El milagro está ya en marcha. Y a su debido tiempo dará frutos abundantes. Por eso, podemos preguntarnos, ¿yo siembro con confianza la Palabra de Dios? ¿Yo siembro con confianza la Palabra de Dios en los ambientes en los que vivo? ¿Soy paciente a la hora de esperar? ¿O me desanimo porque no veo inmediatamente los resultados? ¿Y sé confiar todos serenamente al Señor al tiempo que doy lo mejor de mí para anunciar el Evangelio? Que la Virgen María, que acogió e hizo crecer en su interior la semilla de la Palabra, nos ayude a ser sembradores generosos y confiados del Evangelio. Ángelus Domini, un Seavet María, et concepite Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunque dino la mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunque dino la mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitabit in novis. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tu Iesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunque dino la mortis nostre. Amen. Ora pro novis, Santa Dei Genetris, utdini e fici amor promissionibus Christi. Gracia tuam, queisumus, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tu Iesús. Piange renunciante, Christi, Filii tui, incarnazione cognovimus, per passione meios ad crucem, a resurrecisione gloria am perducamo. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria, et Filiot, Spiritus Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Profidelibus e fontis, recchiem etterna donais Domine. Et lus perpetua, luce a Deis. Per chiescant in pace. Amen. Sit, nomen Domini benedictum. Esos nunc etus quen seculum. Aiuterium nostrum, in nomine Domine. Vi feci, te ceum etterra. Et benedicta vos, omnipotent Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari Fratelli e Sorelle. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Cracovia ha sido beatificado Miquel Rapaz, sacerdote mártir, pastor según el corazón de Cristo, fiel y generoso testimonio del Evangelio que ha experimentado ya sea la persecución nazista como aquella persecución soviética y ha respondido con su vida. Un aplauso al nuevo Beato. Seguimos acogiendo noticias dolorosas de conflictos, de masacres en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Dirijo mi llamamiento a las autoridades nacionales y a las comunidades internacionales para que se haga lo posible, para que pare la violencia y se salvaguarde la vida de los civiles. Entre las víctimas, muchos son cristianos asesinados por odio a la fe. Son mártires. Su sacrificio es una semilla que germina y que porta fruto y que nos enseña a testimoniar el Evangelio con coraje y coherencia. Y no dejemos de rezar por la paz en la amartorizada Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Myanmar y donde se sufre por la guerra. Saludo a todos vosotros, romanos, peregrinos. En particular, saludo a los fieles provenientes del Líbano, Egipto, España, los estudiantes de la Old School, los de la diócesis de Oporre en Polonia, y a los de Budapest, también a los participantes en el Foro Europeo de los Laicos sobre Fearte y Sinodalidad, al grupo de mamas de la Comunidad Católica Congolese de Roma. Y estas mamas, estas mamas, cantan muy bien. Me gustaría mucho escucharos cantar otra vez. Saludo también a los fieles de Kalin y Catania y Sakusa, a los chicos de la Comunión y de la Confirmación de Cristino, y a los crecimandos de Castel Sardo Sassari, de Búlgar y Bérgamo, ahí se ven en imágenes, de Pádua. Y también dirijo un pensamiento de agradecimiento a los donadores de sangre que acaban de celebrar su jornada nacional. Saludo a todos vosotros y os deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Ahí vemos como los peregrinos que están reunidos en la Plaza de San Pedro han gritado al unísono ¡Viva el Papa! Hoy el Papa Francisco, tras su alocución previa al Ángelus, nos ha recordado los conflictos que se viven en Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Miamar, ha pedido una oración por todas las naciones que se encuentran en conflicto para que se acabe la guerra de una vez y reine la paz en el mundo. También ha recordado el día del donante de sangre que fue el pasado viernes 14 de julio y ha hecho un llamamiento por los enfrentamientos en el Congo y ha recordado a los cristianos muertos por odio a la fe, por odio a la fe. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta transmisión en directo de la Ángelus. Nosotros nos despedimos para todos. Un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana Vatican News y nuestro agradecimiento por haber estado acompañándonos durante toda esta transmisión. A todos ustedes, un feliz domingo. Ledetur Jesucristus alabado sea Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.